Ya le mando un mensaje, tú que te cuestale para que le corra un único tío que le la cuento el 12 de mayo. ¿Qué es eso, Mochia? No, de todo, un píjole primero. ¿Cómo pago los cuantos? Do él. Mochia, pues. Él me carga a tres, ¿no? ¿Está bien, a poa? ¿Lo tiene? Ah, ya, ya. ¿Lo tiene él? Está bien, está bien. No, 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 no. Gracias.